Cual lindo arte he conocido, pero ahora ni te reconozco Toma todos tus cumplidos y vete a dárselos a otra Ya no quiero verte más, ya no volveré a buscarte Ni te voy a contestar, me encargaré de superarte Ya no me interesan todos como tú, desde que empezamos tú el diabú Ser mala persona es tu mayor virtud, soy demasiado culpable como tú Ya no me interesan todos como tú, desde que empezamos tú el diabú Ser mala persona es tu mayor virtud, soy demasiado culpable como tú Lo que tuvimos tú y yo, siempre fue de mal abrió No sé ni qué me sucedió, ha sido mi peor error Tú eres tan distante y yo más me perraba, y ahora me doy cuenta que no te importaba Yo quiero estar sola, ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no me interesan todos como tú, desde que empezamos tú el diabú Ser mala persona es tu mayor virtud, soy demasiado culpable como tú Suelen haberte conocido, pero ahora ni te conozco No quiero nada, ya no quiero nada Gracias por ver el video